Buenas noches a todos, sobre todo a los valientes que vinieron con la lluvia y todo, así que doblemente agradecidos. Gracias. Bueno, yo soy Juan Francisco Barofio, soy el director de seminarios del Instituto y la verdad que me tocó en mí la responsabilidad de organizar esta presentación y la verdad que lo hicimos con, no solo yo, sino todo el Instituto con muchas ganas porque nosotros tenemos un programa que es un programa sobre religiones comparadas que, bueno, lo que busca justamente es eso, también, ¿no? Generar diálogo, en el caso del Instituto un diálogo más académico, pero es esto, encontrarnos y no buscar una, formar una única religión tomando un pedacito de cada cosa. Escribió Borges, Entonces, no hay un acto o un sueño que no proyecte una sombra infinita. Después de siglos de desencuentros, de persecuciones mutuas, de cruzadas, del mito del judío errante, de pogroms, de la diáspora, de matanzas, ¿quién hubiese pensado que un día cristianos y judíos se fundirían en algo más significativo que un abrazo simbólico? Hoy caen muros de odio. Viejos mitos y supersticiones dejan paso a la belleza del dios del amor y de la verdad. Tres hechos cambiaron la faz del mundo moderno y significaron la muerte de un viejo orden. La Segunda Guerra Mundial, el mayo francés y el concilio Vaticano II. Nosotros, que somos contemporáneos o hijos de estos tres hechos, con sus consecuencias buenas y malas, podemos encontrarnos, tender puentes. Como les decía, no buscamos un sincretismo religioso, superficial, basado en un mero sentimentalismo. Buscamos la reafirmación de nuestros valores humanos y de nuestras identidades religiosas y culturales, pero a través del diálogo, del respeto y de la dignidad que nos da sabernos hijos de Dios. El libro que presentamos hoy es el fruto de la reflexión y del acercamiento de los hijos de Dios. Ya no hay pérfidos a los que convertir. Hay hermanos mayores y menores que aportan su ciencia y lo mejor de su identidad para mostrar al mundo una faz nueva, fundada en el amor de Dios y con la esperanza puesta en el diálogo genuino. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar, en primer lugar, a uno de los autores, que es Norberto Padilla. Es abogado, profesor de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Superior de la UCA y del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Exsecretario de Culto de la Nación. Miembro fundador del Consejo Latinoamericano de Libertad Religiosa y del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, Calir. Autor del capítulo sobre la Iglesia Católica entre 1963 y 1989 en la Nueva Historia de la Nación Argentina de la Academia Nacional de la Historia y en la revista Investigaciones y Ensayos de dicha académica. Así como sobre la Asamblea del año 13 y otros temas históricos y constitucionales. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Criterio y también es profesor en nuestro instituto. Bienvenido. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por tener la oportunidad doble, por un lado, de ser autor de un capítulo y poder estar acá para presentar el libro. Dos cincuentenarios confluyen para que hoy estemos aquí. En 1962, por iniciativa de Marshall Meyer y un grupo de rabinos y dirigentes comunitarios, fue fundado el Seminario Rabínico Latinoamericano. Desde entonces es un centro de excelencia, de formación, estudio, servicio y diálogo, y como me dijo alguien una vez, de una exitosa exportación argentina no convencional, la de rabinos para América Latina e incluso los Estados Unidos. El otro cincuentenario es una realidad de un trienio, es en realidad un trienio. Ese mismo año, en 1962, San Juan XXIII, inauguró el Concilio Vaticano II, acontecimiento que calificó de un nuevo pentecostés. Fallecido antes de la iniciación de la segunda sesión, lo sucedió el Beato Paulo VI, que lo condujo en las tres sesiones siguientes hasta su final, el 7 de diciembre de 1965. En estos últimos días del Concilio, se aprobó la declaración Nostra Etate, cuyo número 4 está dedicado a la relación con el judaísmo. En un documento reciente de la Comisión Vaticana para Relaciones Religiosas con el judaísmo, leemos, Nostra Etate número 4, puede catalogarse muy bien entre aquellos documentos del Concilio Vaticano II, que han sido capaces de originar, de forma particularmente incisiva, una nueva dirección dentro de la Iglesia Católica. Este cambio en las relaciones de la Iglesia con el pueblo judío y el judaísmo, aparece muy claro, si recordamos, las grandes reservas que anteriormente existían por ambos lados, debidas en parte a que la historia del cristianismo se juzgaba discriminatoria de los judíos, llegando incluso a intentos de conversión forzada, dice con cita de Valle de un Gaudium. El trasfondo de esta conexión compleja reside, entre otras cosas, en una relación asimétrica. Los judíos, en cuanto a minoría, tenían que confrontarse a menudo con y en dependencia de la mayoría cristiana. La asombra oscura y terrible de la Shoah sobre la Europa del periodo nazi, causó la catástrofe que llevó la Iglesia a reflexionar sobre sus vínculos con el pueblo judío. El aprecio fundamental expresado en Nostra Etate por el judaísmo, ha facilitado, no obstante, que las dos comunidades que anteriormente se confrontaban con el escepticismo, llegasen paso a paso con el correr de los años a considerarse compañeros fiables e incluso buenos amigos, capaces de afrontar juntos la crisis y de negociar los conflictos positivamente. Sigo yo. Este medio siglo se refleja muy bien en el título de las reflexiones teológicas, sobre cuestiones teológicas, que acabo de citar, con las palabras de San Pablo, que es el título, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. A su vez, a partir de la iniciativa de 25 rabinos de Estados Unidos, Europa e Israel, al que adhirieron nada menos que otros 2.000, muchos pertenecientes a la corriente ortodoxa, se dio a conocer, hace poco, el documento Hacer la Voluntad de Nuestro Padre en el Cielo, hacia una asociación entre judíos y cristianos, en el que se afirma que éstos tienen una misión común basada en la alianza para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso, ya que ninguno de nosotros puede llevar a cabo la misión de Dios en este mundo por separado. Es por todo ello que el Seminario Rabínico Latinoamericano quiso dedicar un libro celebratorio de sus bodas de oro, no a alguno de los muchos y relevantes temas internos de la historia y tradición judías, sino al Concilio Vaticano II de los judíos. Esto habla del camino recorrido y anticipa el que se seguirá recorriendo, fieles a la propia identidad, con un compromiso irreversible de hacer caminos juntos. Es así para la Iglesia Católica y lo es para sectores cada vez más amplios del judaísmo, aunque no carezcan de importancia los reacios a ese encuentro, cuyos tiempos habrá que respetar y estar siempre dispuestos a dar los primeros pasos para el diálogo. Aunque no alcance a reseñar todo lo que este libro nos ofrece, empiezo por los trabajos de los dos editores y compiladores, Magna Ópera de por sí, Abraham Scorca examina y Ariel Stoffenbacher. Abraham Scorca examina nuestra etate y los documentos que le siguieron, sus consecuencias como los estudios sobre el judaísmo de Jesús o las referencias a los fariseos en el Nuevo Testamento. Con cita de Maimonides, Scorca valoriza el aporte del Islam junto con el judaísmo y el cristianismo para la formación de los valores culturales de gran parte de la humanidad, así como para erradicar las concepciones paganas de los pueblos. Quizás digo, hoy las de tantos ambientes donde es como si Dios no existiera o no importara. Stoffenbacher descubre para mí seguro y para muchos, imagino que también, la conferencia de Jelixberg, Suiza, a solamente dos años del final de la Segunda Guerra Mundial, fue en 1947, que reunió a líderes judíos, protestantes y algunos católicos, entre ellos el avé Charles Journet, gran teólogo suizo a quien Jacques Maritain, por encargo de Pablo VI, esto, logró convencer que aceptase ser cardenal y colaborase en tal carácter en la elaboración de los textos conciliares. El industrio Jacques Jules Isaac, más de una vez citado en este libro, fue el autor de 18 proposiciones que la conferencia sintetizó en 10. Resisto a la tentación de repetirlos, bastando que diga que están reflejados en nuestra etate y en el trabajo que lo sucedió. Es la mejor demostración de que los procesos son largos, que hay un trabajo previo que se desconoce a menudo, y por eso encuentro tan valioso este capítulo. No puedo sino detenerme en el capítulo sobre los 50 años de relaciones positivas con el judaísmo, que debemos a quien fue protagonista de muchos de estos pasos, como el de la memorable visita de Juan Pablo II a la Cinaora de Roma, el ya fallecido cardenal Jorge Mejía. Nos cuenta con ese estilo tan suyo, que como profesor del Antiguo Testamento, quiso seguir los cursos de hebreo moderno en el gulpán de la calle Paraguay, esto es antes de la existencia del seminario rabínico. Y evoca su actuación como experto del concilio, desde donde enviaba crónicas quincenales para la revista que dirigía Criterio, que ayudaron a muchos, me incluyo por cierto, a comprender y amar el momento de gracia de Pentecostés que vivía la iglesia. La revista Criterio fue difusora calificada de la etapa conciliar, y la tan difícil que la siguió, dentro de la que la relación con el judaísmo era tan destacada que figuraba como entre las entradas de los índices anuales. En mi capítulo, Rostros, Gestos y Palabras de un Reencuentro, Criterio es uno de los tres ejes en los que fui testigo, y con el tiempo participé, de la relación con los hermanos mayores. Nosotros dos son el órgano del Episcopado para las relaciones ecuménicas con el judaísmo y el tegalo interreligioso, con el que colaboré cuatro décadas, y la Secretaría de Culto, primero como asesor del doctor Ángel Centeno, y luego, ante la presidencia del doctor de la Rúa, y de Adalberto Rodríguez Yabarini como canciller, como titular de la Secretaría. Tantos Corca como Mejía, recuerdan figuras de la dimensión de los cardenales Agustín Bea, María, jesuita, que estuvo en el punto de partida, bregando para que nuestra etate saliera a la luz, y Walter Kasper, designado por Juan Pablo II en el cargo desde el cual hizo los tan notables trabajos en las relaciones ecuménicas y con el judaísmo, que nos visitó en varias oportunidades, que recuerda Abraham. Mario Roisman, actualmente en los Estados Unidos, viviendo en conmovedor homenaje a Monseñor Justo, Oscar Laguna, un artífice del diálogo entre judíos y católicos, así como a Juan Pablo II. Al Papa Polaco se refiere con un humor tierno y fino el rabino Marcelo Polakov, que evoca también su cálido, aunque empapado por la lluvia, encuentro con Benedicto XVI. El presbítero Rafael Brown, sucesor de Mejía en Criterio, participando de numerosas sesiones de diálogo judío-católico, evoca iniciativas y aportes como los de Ruth Sandler y Reuben Nissenbaum. Lo bueno es que hay nombres que se repiten y otros que trae cada autor, superando entre todos las inevitables celadas de las propias memorias. Entre esos autores, nombres, perdón, quisiera citar al Cardenal Cuarrachino, que espera la resurrección bajo el memorial de la Shoah en la Catedral Metropolitana, y a la hermana Alda de Nuestra Señora de Sion, la infatigable, encantadora, inflexible maestra, en especial hacia el interior de la Iglesia de Nostra Etate, cuando aún estábamos en los primeros tramos de la ruta. El también fallecido José Míguez Bonino, metodista, observador en el Concilio, nos trae el complejo tema de la recepción de éste en América Latina. Daniel Goldman aporta un decálogo necesario para todo diálogo, no solamente el interconfesional. Cito esta frase sobre el diálogo, respetarlo significa comprender los tiempos y espacios del otro dentro de los tiempos y espacios de uno mismo. Y agregó que él, junto al padre Guillermo Marcó y Omar Abud, lo han puesto en práctica o en el Instituto de Diálogo Interreligioso, el curso de valores religiosos, por el cual tuvo mucho aprecio el hoyo y por Roma, cuando estaba en Buenos Aires. Seguida alerta, ahora Mendoza plantea si la declaración Nostra Etate fue un cambio o una corrección de rumbo en la relación de la Iglesia y los judíos. Y contesta recurriendo a la tradición, al Concilio de Trento y a la práctica. Por ejemplo, si se podía bautizar niños judíos sin permiso de los padres, no se podía. Pero claro, a los 7 años el niño ya decidía por sí, tenía, decía, uso de razón, y de eso habrá habido uso y abuso, a lo cual se refiere la autora. El pastor Carlos Adventista, Carlos Zerdá, se detiene en la tarea común en un mundo con exceso de individualismo, en que las religiones deben aportar a los valores, pero a condición de mantenerse en el ámbito privado. Lo que tiene el riesgo de excluir a las confesiones del debate público, donde tiene mucho que aportar al bien común, sin por eso pretender un monopolio ético ni asumir el control político-social. Carlos Escudé nos habla de las disposiciones bíblicas y canónicas respecto de admisión de personas con ciertas discapacidades físicas al ministerio, que afortunadamente en una y otra tradición se han superado. Es un interesante paralelo. Dos autores nos conducen a la figura del rabino Abraham Joshua Heschel. Por un lado, Alejandro Bloch, que se refiere también a Dom Sloveitschik, y Ernesto Yatáj, que revela nada menos que los encuentros con el cardenal Bea de Heschel y su directa influencia en el capítulo que aquí nos interesa de Nostra Etate. Por lo que a los testimonios se refiere, a los ya mencionados agregó los de Mons. José María Arancedo, presidente de la Conferencia Epicopal, los rabinos Guillermo Händler, Guillermo Bronstein y Miguel Schlesinger, los dos últimos, respectivamente, de Perú y Brasil, de Leonardo Tomczynski Galanternich sobre la juventud como fundamental para el futuro del diálogo. A su vez, el rabino Schmel Steinshändler da su testimonio sobre el International Council of Christians and Jews que reúne a 40 organizaciones nacionales. En 2014, agrego, llevó a cabo su congreso anual en Buenos Aires juntamente con la confraternidad argentina judía cristiana que preside Marta de Antueno. Dejo para el final el testimonio del rector de la UCA, hoy arzobispo Mons. Víctor Manuel Fernández, que destaca la colaboración de la Facultad de Teología, de la que fue decano, y el seminario rabínico, así como actividades de la universidad con la DAIA y la celebración interconfesional de la Pascua Judía con la participación de directivos, docentes y alumnos, estuve yo, en 2012. Esto me lleva a mi propio capítulo que originalmente concluía con el mail del rector con la gratísima sorpresa de la designación de Abraham Scorca como doctor honoris causa. El primer judío en recibir esta alta distinción que además se otorga en casas excepcionales y dentro de la celebración de la boda de oro de la UCA, presidida por el gran canciller, Cardenal Barboglio. Así terminaba mi capítulo. Imposible mejor final para esta seguramente muy imperfecta memoria de medio siglo. Imposible mejor final. Sabemos cómo siguió la historia. Unos meses después, el 13 de marzo de 2013, quien compartía con Scorca el programa de televisión Razón y Fe, en el que participaba además el evangélico Marcelo Figueroa, era elegido obispo de Roma y 267 sucesor de San Pedro. Afortunadamente, pude añadir un nuevo final, dejando intacto el anterior, al segundo año de Francisco como Papa. La mejor ilustración está en este mismo libro, cuyo primer capítulo es firmado por el Cardenal Barboglio, quien agregó posteriormente un prefacio desde Roma, ya como su santidad Francisco. Como tal, se confundió en un abrazo cuya imagen se hizo planetaria con Abraham Scorca y Omar Abud ante el Muro de los Lamentos y plantó olivos en los jardines vaticanos junto con el patriarca Bartolomé, los presidentes Pérez y Abbas, como anhelo de una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos, que llegará en el momento que sólo conoce el Señor, que en las tres religiones reconocen como misericordioso, pero cuya concreción requiere esfuerzo, paciencia y grandeza de todas las partes y de la comunidad internacional. El libro también, en los documentos que se pueden consultar en la última parte, refleja las esperanzas, los logros, los dolores y también las desconfianzas y frustraciones inevitables, puesto que hay una herencia que asumir y dificultades con que lidiar para este encuentro y descubrimiento de ser hermanos para los cristianos y todo el Papa en un diálogo y una amistad que son parte de la vida de los discípulos de Jesús. Libros como este y actos como el que nos reúnen hoy en esta sede del CUDES son inestimables, credenciales de un compromiso común. Los tres últimos Papas, ya que Francisco lo hará en semanas más, puede decirse, así que lo digo como si hubiera ocurrido, se detuvieron ante los vestigios del mal absoluto en Auschwitz-Birkenau. Los tres han estado ante el Muro de los Lamentos y en el Memorial de Yad Vashem, en la Sinagoga de Roma y Benedicto XVI, además en la de Colonia. Juan Pablo II citó a un rabino de Roma, Elio Toaf, su amigo, en su testamento. Tampoco creo que hubiera antecedentes de Papa citando rabinos en el testamento. El kosher ha entrado a la residencia papal, algo que tampoco se hubiera atrevido a imaginar Julio Isaac. Parecen detalles, anecdóticos, pero son más que eso. En el continente, el documento de Puebla en 1979 introdujo seguramente por intervención de Jorge Mejía referencias a la relación con el judaísmo en sintonía con Nostra de Tate. Pero en Aparecida, 2007, un argentino, Claudio Eppelman, fue el primero del judaísmo en ser observador en la reunión del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Contaba, los obispos se quejaban por el Papa Benedicto XVI, le daba más conversación a él, que era el único judío que la cantidad de obispos que había. En Buenos Aires, en 2004, se reunió el International Liaison Committee judío-cristiano con presencia de cardenales, obispos y rabinos y sacerdotes como Rafael Brown, rabinos como Abraham Scorca, por cierto, laicos como el inolvidable argentino, primer embajador de Israel ante la Santa Sede, Samuel Adás, Roberto Bosca, está por acá, y quien les habla. El tema era Tzedek Tzedakah, justicia y caridad. Y pudimos escuchar y ver a un rabino, Alejandro Abruz, y a un sacerdote, Pepe Di Paola, trabajando juntos a favor de los más necesitados. Recuerdo que estaban los dos en el atril, digamos, en el escritorio, y Casper y los cardenales todavía no los presentes, y Casper los vio y dijo, pero si son idénticos. Y realmente lo eran, habría que ver las fotos de entonces. solo días pasados el rabino Nussbaum firmó, junto con autoridades religiosas católicas, cristianos ortodoxas y evangélicas y del Islam, el libro de honor de la Casa Histórica de Tucumán, de reunirnos en este bicentenario patrio para orar a Dios, fuente de toda razón y justicia, como dice nuestro preámbulo de la Constitución de 1853. Es que los argentinos tenemos una experiencia de diálogo interconfesional que en tantos lugares del mundo es imposible e impensable. El Papa es fruto y promotor de esta experiencia con la autoridad religiosa y moral de su persona y su ministerio de ser pontífice, o sea, ahora llisco, constructor de puentes. Con sus palabras termina esta ya demasiado extensa presentación. Caminar con respeto y afecto en la presencia de Dios y procurando ser irreprochables. Todo un programa que nos desafía e interpela. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora les voy a presentar al rabino doctor Abraham Escorca. Nació el 5 de julio de 1950, está casado y tiene dos hijos, Gabriela y Rafael. Doctor en Ciencias Químicas de la UBA 1979, Rabino egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Mayer 1973, Doctor Honoris Causa de la Sacred Heart University Jewish Theological Seminary y Pontificia Universidad Católica Argentina, Profesor Honorario de Derecho Hebreo de la Universidad Católica Argentina, Rabino de la Comunidad Bene Ticba desde 1976, Rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Mayer desde 1996, autor de diversos libros y artículos, entre ellos un texto de diálogo con el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado a la presentación de este libro. Por supuesto que no voy a hacer una revisión de los distintos capítulos que conforman este libro, ya que me imaginaba que mi querido amigo Norberto iba a hacer todo ese trabajo. Aparte, no sería muy fair que, digamos, que analice mis propios artículos o los de mis colegas, pero lo que sí puedo compartir con ustedes es algo que Norberto no podía llegar a saber y es cómo se gestó este libro y con algunos documentos. Este libro comenzó a gestarse en mi mente específicamente allí por agosto del 2012. Alrededor de marzo-abril del 2012, que era el año que se cumplía los 50 años de la iniciación de las sesiones del Concilio Vaticano II, recibí de el rector de la Universidad Católica Argentina. El título antes era presbístero, hoy es Monseñor y Arzobispo Fernández. Un llamado donde me decía querido Abraham, te quiero hacer dos preguntas. Si tal y tal día, creo que era el 11 de octubre, queremos hacer un acto en el cual vamos a recordar los 50 años de los inicios del Concilio Vaticano II, nos gustaría que nos hables. Entonces dije, sí, perfecto. ¿Y cuál es el segundo punto? El segundo punto te queremos dar, honrar, si es que aceptás con un doctorado honoris causa. La verdad que quedé tremendamente impactado, me emocionó mucho. y esto es aquí la primera anécdota con el correo, yo no sabía que el canciller era Bergoglio y entonces en una de las conversaciones telefónicas, estábamos hablando de un versículo, le dije, ah, dicho sea de paso, muchísimas gracias por el honor que me confieren. No, yo no tengo nada que ver en esto. La primera reacción, usted se lo merece, yo no tengo nada que ver en esto. Después fue el que me lo entregó. ¿Qué es el concilio Vaticano II para los judíos? Una de las primeras preocupaciones, esto lo digo en base a escritos que se han publicado, distintos estudios que se han publicado, una de las primeras preocupaciones que estuvo en la mente de San Juan XXIII en el momento que convocó al concilio Vaticano II fue como recrear una nueva relación con los judíos. Él, cuando fue nuncio apostólico en Turquía y para los Balcanes, salvó muchísimos judíos, esto está totalmente documentado, y él fue nombrado justo entre las naciones por la organización que recuerda la Shoah en Israel, que se llama Yad Vashem, y él tuvo una preocupación superlativa con respecto a ese tema, porque es un tema que afectaba profundamente a las mentes sensibles y, yo diría, especiales dentro del cristianismo en general y dentro de la iglesia católica, apostólica, romana en particular, porque también dentro del judaísmo estaba la pregunta, como magníficamente lo demostró a través de sus actitudes y sus escritos Abraham y Yeshua y Echel, ¿cómo podemos hacer para cambiar de rumbo? Esto no puede ser más la situación de conflicto ciego, de falta de un diálogo a nivel popular, porque a nivel de individuos había diálogo entre judíos y católicos, y cristianos en general, pero eran individuos, no eran un diálogo, una relación de pueblos. A nivel popular, y ahora voy a repetir las palabras del cardenal Walter Casper, elementos antisemitas en distintos exponentes de la teología católica habían conllevado a una situación tal, y aquí repito prácticamente los conceptos que él escribió como prólogo en un libro muy bueno que se llama Christ Jesus and the Jewish People Today y dice nosotros de ninguna manera podemos llegar a decir que el nazismo es una consecuencia del sentimiento antisemita o de cuestiones antisemitas de la teología cristiana, de ninguna manera porque el nazismo fue un paganismo y que se volvía constantemente en contra de las propias iglesias cristianas pero si lo que podemos decir es que la indiferencia frente al dolor de los judíos esto repitiendo a Casper sí que es el producto de eso que debe ser corregido con mucho valor con un valor grande y enorme si bien nuestra etapa la idea de un documento con respecto a los judíos porque esto era previo a nuestra etapa el cardenal B había preparado no recuerdo bien el nombre en latín porque lo había escrito en latín todo un documento como un primer memorándum para para que quede con un documento del del concilio y era totalmente dedicado a los judíos fue una de las primeras intenciones de este concilio sin embargo para aprobarlas fue la última casi la delante última en ser aprobada y fue aprobada por una gran mayoría pero después de de tres años empezó en el 62 y se firmó en el 65 y si mal no recuerdo el mismo día lo firmó Pablo VI el mismo día en que se recordaba la el fallecimiento de hoy San Juan 23 entonces desde entonces pasó mucho agua bajo el puente y y hubo gente que aquí en nuestro país se embanderó mucho con este concepto y que trabajó Monseñor Carlic Monseñor Segura hace muchos años y hay toda una playa de gente de la iglesia que estuvo muy comprometida con y ni que hablar con querido amigo el hoy obispo de Roma en aquel 22 2012 yo creo que por julio ya sabiendo que el 11 de octubre iba a ser un acto especial y trajeron al padre Cantalamesa que o sea se hizo mucha propaganda y y el momento central era ese Bergoglio entendió ese es el punto el paradigma de cambio tiene que empezar con con esto que fue un desentendimiento un choque a nivel popular porque hubo vasos comunicantes pero lo que no hubo era todo un trabajo de amor y de comprensión y de hermandad tal como se lo plantea hoy en día pero nosotros querido Norberto tenemos dos anécdotas que quedaron en mi mente con respecto a este proceso para ir después a ya que me quedan diez minutos a ciertos e-mails que quiero compartir con ustedes allí creo que por julio del 2012 en Santa Catalina la revista Criterio y el Centro de Espiritualidad Santa Catalina hizo una mesa redonda el moderador fue José María Poirier y los exponentes fuimos vos, yo y el pastor David Calvo y el otro elemento que quedó en mi memoria fue que cuando terminó ese acto en la UCA vos te acercaste y con gran valentía y con gran sinceridad me dijiste Abraham este acto jamás se hubiera podido realizar diez años atrás estoy citando tus palabras y esto demuestra que es lo que significó Nostra Etate y que es lo que significó gente que le dieron cuerpo poniendo su propio cuerpo a Nostra Etate así terminé entonces mis reflexiones y agradecimiento por el honor que se me confería pero por el mes de agosto pensé tenemos que hacer un libro y lo quise hacer a toda velocidad se cumplían 50 años lo quise hacer a toda velocidad entonces lo primero que pensé es lo siguiente yo sabía que Jorge Mejía él era un testigo ocular estuvo ahí entonces se me ocurrió vamos a hacer un libro y lo primero que quiero contactarme es con él y le escribí así estimado señor cardenal quiero compartir esto con ustedes es el horno la cocina del libro me honro dirigirme a usted a fin de pedirle una reflexión acerca del concilio vaticano y los judíos para ser incorporado en un libro dedicado al tema al cumplirse medio siglo del inicio de dicho concilio por esas cuestiones que solo Dios sabe obtuve los fondos para una edición de 600 ejemplares la verdad que esto es una mentira piadosa yo me imaginé teniéndolo a él esto va a aparecer pero después tuvo una historia libro y quisimos mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo y recién ahora lo pudimos lamento en el alma que se me fue antes de tiempo y siempre me preguntaba y cuando sale le dijo ya va a salir y va se no se me fue antes de tiempo entonces 600 ejemplares en un texto que aborde este tema la cuestión es que necesitaría los artículos que voy requiriendo entre paréntesis al cardenal Bergoglio Monsignor Ancedo José Moria Poirier Carlos Escudé y entre mis colegas para fines de agosto mediados de septiembre a más tardar la presentación del libro será Dios mediante una fecha cercana al 16 de octubre esta era mi fecha de apertura del concilio fuera el 16 no el 11 esto era mi sueño pero bueno en el seminario rabínico latinoamericano institución que editará al mismo entiendo la premura del pedido pero usted es la historia viva de uno de los logros más significativos de nuestra etate el documento a ver un minuto acá se me fue bueno no 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 está bien acá sigo este me marie no no esto es para otra a ver este la cuestión es que él me respondió de la siguiente manera opa esperen su presencia en el libro lo transformará en un testimonio valioso felices vacaciones querido amigo ah no perdón perdón el documento notas para una correcta presentación de los judíos en la predicación y en la catequesis de la iglesia católica que usted firma como secretario de la comisión de la santa sede para las relaciones con el judaísmo con su brillante aclaración acerca del concepto de fariseo entre paréntesis que presumo sabiendo de sus conocimientos y estudios que habrá sido aporte suyo porque lo firman tres ese documento conformó un plafón superlativo para el desarrollo ulterior del diálogo entre judíos y católicos su labor en dicha comisión y aportes hace de su presencia en este texto un requerimiento imprescindible con la esperanza de la positiva respuesta con mis más caros respetos invocando la bendición del creador y lo firmo a lo cual a lo cual él me respondió lo siguiente querido amigo Scorca con mucho gusto dos preguntas extensión último plazo por esta vía cordiales felicitaciones cardenal jorge mejía yo le dije querido amigo el día de septiembre por así decir casi pasado mañana porque yo le dije que sería el día de septiembre espero encontrar tiempo inspiración lo demás es claro me pongo a trabajar la semana que viene ya tenía 90 años acá he vuelto ya a roma de mis breves vacaciones con mejores deseos y bendiciones la extensión entre 10 y 30 páginas en word letras time y roman esto es lo que yo le había escrito después me escribió así querido amigo el artículo está ya bastante adelantado con el menor número de visiones posibles y después con su sola presencia en el libro y después yo le respondí lo siguiente querido amigo Abraham él me escribió a mí el texto del artículo fue mandado ayer espero que haya recibido y agradecería mucho mi respuesta es la siguiente he recibido el artículo me ha emocionado mucho la dedicatoria la verdad que me me tocó en el alma porque dice por los tiempos pasados estuve leyéndolo por ello me retrasé un poco en contestarle me pareció interesantísimo etcétera les quiero contar nada testimonios de aquel tiempo después el previo al acto que se hizo en la UCA me escribió así querido amigo Abraham lo que quiero mostrar es testimoniar el sentimiento profundo de uno con respecto al otro me entero por la comunicación del rector de la UCA que mañana recibirás el doctorado honoris causa de esa prestigiosa casa de estudios donde yo fui profesor tantos años en la facultad de teología imposible estar presente pero quisiera que recibieras por este medio toda mi personal satisfacción por esta meritada distinción y mis más calurosas felicitaciones que el artículo que escribí para el libro que ahora se prepara sirva de algún modo de inadecuado homenaje con toda mi simpatía y mi amistad cuando recibí el artículo yo le contesté he recibido el artículo me ha emocionado mucho la dedicatoria estuve leyéndolo por ello me retrasé un poco me pareció interesantísimo y por último quisiera compartir quiero que le escribí a Bergoglio cuando tuve este artículo la verdad que me emocionó mucho y en el diálogo querido amigo estuve con Monseñor Arancedo porque le había pedido a Arancedo que me prepare un artículo al enterarse que usted y Mejía van a escribir me dijo que no sería tan importante eso escrito le insistí que siendo el presidente de la conferencia espiscopal sus líneas eran indispensables que no debe ser una investigación minuciosa del tema que requería meses de trabajo simplemente entre paréntesis y no tan simplemente escribir acerca del diálogo generado pos Nostra Etate que es el artículo de Arancedo el cuenta sus memorias algunas cosas fue una reunión muy amena y me fui con que entre comillas repito que me dijo Arancedo haré lo posible por escribir unas líneas que entendí como una afirmación hecha con humildad quiero compartir con usted entre paréntesis quién mejor y es el único porque en ese momento quise mantener en reserva el artículo el intercambio epistolar entero vía email con Monseñor Mejía los jóvenes de hoy en día dirían entre signos de admiración es un genio un abrazo Abraham pequeñas muestras de cariño pequeñas muestras de a dónde se llegó con este diálogo que empezó de una manera muy dura muy dura hubo gente que repartía a los obispos en la primera sesión en la segunda sesión textos diciendo que los judíos quieren interferir en la vida del Vaticano había un o querían perdón en la vida de la iglesia y hubo gente de la derecha de la iglesia que se oponía y la cosa no fue fácil ni para Bea ni para el socio judío que tenía Bea que era Abraham Yeshua Heschel Thomas Merton estuvo en el medio cuando peligraba esto y esto con la ayuda de Dios me refiero a Nostra Estate y como judío el capítulo 4 de Nostra Estate como diría mi querido amigo en Roma es uno de los signos más elocuentes que cuando escuchamos la voz de Dios con sinceridad con humildad con fuerza se puede muchas gracias bueno ahora los invitamos si quieren hacer alguna pregunta a nuestros expositores anímense no tengan miedo bueno entonces vamos a concluir le vamos a agradecer a Carlos Escudé que es uno de los autores que pudo venir que siempre además es profesor de nuestro instituto y siempre nos acompaña en todas nuestras locuras así que le agradecemos mucho también a Celina Lertor a Mendoza que hoy no pudo venir pero bueno está representada aquí también y aunque no estén a los otros autores que también nos mandaron artículos bueno algunos estaban viven en el extranjero entonces lamentaban no poder estar pero bueno me pedían que saludemos al público así que bueno les agradecemos a todos que hayan venido y que tengan una buena tarde gracias